Chaparrita chula linda Con la caña brava Qué bonito es el querer Cuando el amor no se acaba Una falda de almorado Voy a mercarte en mis tiendas Pa' dejar el estilo de prenda Pa' que veas que soy timplao Pa' dejar el estilo de prenda Pa' que veas que soy timplao Guay, guay, guay Con la caña verde Guay, con la caña brava Qué bonito es el querer Cuando el amor no se acaba Ya me voy y mañana vengo A saberlo de la son Prienda linda corazón En este pechote tengo Prienda linda corazón En este pechote tengo Guay, guay, guay Con la caña verde Guay, con la caña brava Qué bonito es el querer Cuando el amor no se acaba hedra la sol En este pechote tenga Gracias.